¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con Matías Binotto, el máximo representante de la escudería Ferrari porque Binotto se va a saltar tanto Turquía y algunas más bueno, como sabemos el ya mencionado máximo representante de la escudería Ferrari va a intensificar su trabajo precisamente en el cuartel central en la ciudad italiana Maranello de cara al siguiente año 2021 y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos el veterano suizo Matías Binotto confirmó a los medios de prensa presentes precisamente durante el fin de semana reciente en Imola que no va a estar para el siguiente Gran Premio Turquía tal y como recoge el medio de comunicación News on F1 bueno, como sabemos el máximo representante de la escudería Ferrari quiere desear supervisar todo el trabajo precisamente en la planta centrado en los últimos pasos de la máquina para 2021 bueno, como sabemos esta máquina no será más que la de este año pero con una serie de mejoras permitidas por el reglamento ya que la base de las futuras máquinas quedó congelada como medida anticrisis por la pandemia y la enfermedad desconocida coronavirus lo que no ha impedido eso sí que Ferrari vaya a estrenar una nueva unidad un nuevo motor para el año siguiente a la que esperan recuperar el terreno perdido después de las prohibiciones del final del año anterior tal y como revelaron recientemente tanto los Gunther Steiner y Romain Grossian de Haas Ferrari concentra la gran parte de sus problemas en la suspensión posterior un nuevo concepto hidráulico traído desde Mercedes que no da los frutos deseados al no ser capaz de mantener estable la temperatura y con ello la altura del suelo lo que se traduce en un automóvil imprescindible de cada vuelta y por lo tanto muy difícil de llevar al límite cebándose con el estilo de pilotaje especialmente del alemán Sebastián Fetel vi noto que dejó caer que es posible que Turquía no sea el único gran premio que se salte para esta temporada 2020 su sustituto será en terreno durante los eventos Loren Mekis que es un hombre de confianza de Binotto que acostumbra hacer su sombra los trazados de carreras y con esto me despido, adiós, camifuera, chao